Iniciamos con la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQ-LPL-029-2019 correspondiente a la adquisición de dos cajas de refrigeración para vehículos de raso municipal desde el departamento de Morelos, Jalisco. Muy bien, comentarle, regidora, pues no tuvimos preguntas por correo electrónico y no participamos, por cierto. Vamos a nombrar lista de extencias. No recibieron por correo electrónico preguntas y no acudieron proveedores al cual no tenemos preguntas el día de hoy. Entonces, ¿hacemos el acta? ¿Le cortamos, David? Bueno, vamos a dar lectura al acta. Junta de aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQ-LPL-029-2019 correspondiente a la adquisición de dos cajas de refrigeración para vehículos del rastro municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 8.30 horas del día del 13 de diciembre del año 2019 en la sala de juntas de la Dirección de Produría de Tepatlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepatlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, en ajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163.165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQ-LPL-029-2019 correspondiente a la adquisición de dos cajas de refrigeración para vehículos del rastro municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, estando presente a la servidora de públicos integrantes del Comité de Descripciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Descripciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatlán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Conejo Tepatlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, lo hace la licenciada en contrariedad pública Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el ciudadano Fernando Plasencia Ññiguez, director de Provería Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Callegos de la Mora, regidora, y el ciudadano Diego Cabrera Torres, auxilado administrativo del rastro municipal como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo la presidenta del Comité de Descripciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz, al ciudadano Fernando Plasencia Ññiguez, el cual informa a los integrantes que no hay probadores presentes y preguntas de conformidad a la respuesta número 2 de la convocatoria. Siendo las 8.45 horas del día 13 de diciembre de 2019, se dio terminada la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con lo estipulado de la calentación de licitación pública local, ADFUM, diagonal LPN, diagonal 029, diagonal 2019, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas, el próximo martes 17 de diciembre del año impuso, en punto de las 2.30 horas del día, en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Tepeclán de Morelos, Jalisco. ¿Se pone en consideración el ángel? Entonces se pasa para tu fin. Sí, hay que levantar el número de teléfono. Sí, hay que levantar el número. Sí, hay que levantar el número. Sí, hay que levantar el número. Sí, hay que levantar el número de teléfono. Sí, hay que levantar el número.